¡Habló de Hortensia! Ah, pero es originaria allá. Esta pues que es de flores, la hidrangea macrophylla que es la de flores, porque hay otra hidrangea que es la arborens que es originaria de Estados Unidos, pero esta de florecita sí es originaria de esa zona. Y es de verdad. Es de verdad. Es una planta que necesita unos cuidados mínimos y esos cuidados son, por ejemplo, en la parte del suelo, debe ser un suelo poroso, o sea, que tenga buen contenido de arena y que se mantenga relativamente húmedo. Pero además tiene que tener una condición y es que debe ser un suelo ácido, o sea, por ahí un 5% de, que tenga un 5% de, o sea, que el pH sea 5. Por ese ladito, más o menos, se mantiene. Afortunadamente, la mayoría de los suelos nuestros y sobre todo los del oriente antioqueño son suelos ácidos. ¿Qué vamos a hacer, doctor Mata? Bueno, por ejemplo, hay cosas que le gustan mucho a la gente y es cómo cambiarle el color. ¿Cómo se logra? Es correcto. ¿Cinturarlas? No. Pero no pueden... Es por absorción. Es correcto. Ah, bueno. Entonces, ¿qué haces? Sí, pero no utilizando anilinas, ¿no? Es un cambio natural. Por ejemplo, para que se vuelva más azul, o sea, de blanco a azul... ¿Qué hacemos? Se utiliza sulfato, o qué es? ¿Ese es sulfato de hierro? Miren, esto. Sulfato de hierro. ¿Y cómo se prepara el sulfato para poderla hidratar? Es simplemente una cucharadita de estas por ahí cada dos o tres meses en plantas, pues obviamente no. Una cucharadita no tintera, sino dulcera. Sí, como esta. Al suelo, eso va dirigido al suelo cuando es sulfato de hierro. Cuando es en forma de quelato, si va fumigado o asperjado. Bueno, entonces vamos a ver cómo va la cosa. Y otro cambio de color es de blanco o de azul a rosado. Es muy bonita la rosada. Entonces, sí. Se utiliza sulfato de aluminio. O sea, ya es diferente. No sulfato de aluminio, para que cambie al otro color. Esa es como la parte... Pero no vamos a hacer ese proceso acá ahora. Simplemente... No, 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 porque no vamos a ver nada igual. Aunque ya por ahí, de pronto, Sebastián, nos muestra una foto y una rosadita. Miremos las fotos, miremos a ver cómo podemos hacer eso. Yo le voy a preguntar sobre el lugar donde las debemos tener, poner la materia con la planta o sembrarlas. ¿Le debe dar el poniente o no? Esa es una planta que le va a dar el sol. Es muy bueno, por ejemplo, para balcones donde le lleven sol, para terrazas, para antejardines. Aunque también usted, después de que sobre escrito, si la tiene en materia, la puede tener un poquito a la sombra. Digamos, llevarla para la sala 10, 12 días y vuelve otra vez y la saca. Ah, bueno, me dicen que no tenemos la foto ahí listica, doctor Mata. Pero la pregunta de la televidente que hace rato nos llamó, doña Margarita. Ella tiene un árbol de guayaba pera, un guayabo. Yo la escuché. Y no le pelecha. Pero en general, vamos a hablar de... Eso es un frutales. Entonces, vamos a hablar en general como un poquitico así de los frutales. Uno que le dé buen sol. Es característico de los frutales, le debe dar buen sol. No es que le dé el sol de por la mañana o el sol de por la tarde. Y no, el sol de 6 a 6 cuando hay. Pues obviamente, sol es una característica. Lo otro, de la parte que ella dice que no le produce, no sé si estar abonando solamente con materia orgánica. La materia orgánica no es un abono. Ese simplemente es para ayudar a las propiedades fisicoquímicas del suelo. La materia orgánica, el humus, el estiércol, todo eso, es para ayudar a las propiedades fisicoquímicas del suelo. Y lo otro ya es para que le produzca. Entonces, abónelo con un producto rico en fósforo, rico en fósforo para que le produzca. Y que tenga también buen contenido de potasio. Fósforo. Y eso viene así como en pastillas, en fósforo. No, no, no. Un folvo. Es un fertilizante, un fertilizante. Porque hay unos que vienen como en pastillitas. Pero para árboles frutales, no. Ah, bien. Un fertilizante rico en fósforo. Es que hay llamada de jamondín. Es que... Del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. Bueno, buenos días. Sí, buenos días, joven. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo se llama? Bien. Martín Elías Toro. Martín, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sí, nos vemos mucho en Facebook. Su nombre me da muy familiar porque usted... De artista. Comentarios. Le comento. Sí. La señora que necesita que el arbolito le florezca y le dé fruto. Esto para todos los que tengan ese problema. Ahora el 20, el 22, por ejemplo, el 22, que es un día antes de luna llena. El sábado. Usted, uno llega y le hace unas cortaditas al árbol. No hay necesidad de abono ni nada de las cosas. No hay no, unas cortaditas al árbol en el tallo para que florezca y dé frutos en cantidad, aunque se ría, doctor Mata. Pero esto es legítimo porque nosotros dependemos de la luna. La verdad, todo es posible, ¿no? No, nosotros dependemos de la luna. Y póngalo por experiencia. Un árbol o una mata que no le da flor, cápela. Es decir, capar el árbol o la mata los dos o el último día de la luna creciente para coger toda la fuerza de la luna llena. Bueno, mi señor. Gracias por estar enlazado con nosotros. Un abrazo grande. Páselo bien y muy buenos sus programas. Gracias. Muy amable. Un abrazo. Otra cosa, Héctor, por ejemplo, para este tipo de planta. Cuando la planta florece y termina la floración, porque ya la flor se acaba, usted debe cortar las ramas donde hubo la floración. ¿Sí me entiende? Las ramas donde hubo la floración. No las ramas que apenas van a florecer, sino las donde hubo la floración. Y se cortan, más o menos, que queden, a ver si la cámara pronto nos capta, dos retoñitos aquí. Uno, dos nudos. Aquí, uno, uno y dos nudos. O sea, se corta por encima de eso para que ya rebrote y bajas a cámara. Gracias. Y la última cosita es como que es muy generalizada. Sí, señor. De pronto se ponen las hojas amarillas. Entonces, es la falta de hierro. Entonces, asperjar o fumigar con un producto rico en hierro. Muy bien. ¿Qué lato de hierro? Doctor Mata, su sección de Mata. Gracias. Después de unos mensajes volvemos con más. Como siempre, los consejos son muy útiles. Más no, tenemos una receta, tapa secto, deliciosas para que no se las pierdan. Ya volvemos. Quédese, Doctor Mata. Yo me quedo.